Lo decíamos en los titulares, Rafael Araneda volvió a encontrarse con los tres sujetos acusados de ser los protagonistas del violento portonazo que sufrió junto a su familia, pero esta vez fue en los tribunales. El animador hizo un detallado relato de los minutos de terror que les tocó vivir. Y ahí me di cuenta que dos autos vienen ingresando detrás mío. En ese momento me di cuenta que íbamos a ser víctimas de un asalto y que el medio al que estaban utilizando para acceder a mi casa era él, lo que se denomina portonazo. Acelero, pasiono y me bajo rápidamente con las manos arriba, no ofreciendo ninguna resistencia. En ese momento veo que corren individuos, el primero, con un arma de fuego apuntándome directamente. Yo a él le digo, te vamos a entregar lo que quieras, te vamos a entregar todo. Hay niños, por favor no les hagan nada. Un segundo sujeto que abre la puerta de atrás mío y ahí veo salir a mi hijo Vicente a quien pierdo de vista lo que me genera mucha angustia. Hablamos de un niño de 10 años. Tampoco vi más durante esos minutos a mi hija Florencia que entiendo que se aferró su madre, cerró los ojos y no fue capaz de abrirlos hasta que en la casa ya no había nadie. Parte del testimonio que Rafael Araneda debió entregar ante el tribunal durante el juicio contra tres jóvenes supuestos responsables del portonazo que el animador y su familia sufrieron en agosto del año 2017. Los imputados siguieron atentos al relato y a ratos cruzaron miradas con el conductor de televisión. Esta es una instancia que lamentablemente se sorprendió en varias oportunidades y estamos aquí hoy día y hay que recordar lamentablemente. El animador estaba algo incómodo sobre todo con lo detallado y extenso que debía ser su relato. Incluso debió ver los videos y precisar lo que había ocurrido individualizando a cada uno de los asaltantes y lo que él debió hacer durante el asalto. Yo estoy en este espacio y solo me muevo de ahí motivado por un grito de mi hija Martina que me dice papá me están manoseando, me están toqueteando. Yo le grito tranquila Martina y sigo solicitando que no se les haga daño a los niños. Fue necesario un receso para que el animador descansara. Más temprano las dos personas que sufrieron el robo de los autos que los delincuentes usaron en el asalto Rafael Araneda dieron su testimonio. Incluso uno de ellos reconoció objetos que le robaron y que los delincuentes tenían en el portonazo. Hay un video donde estas personas hacían otro robo y uno de ellos tenía puesta en un chaqueta pero tampoco la vi, nunca la encontré. A pesar de estos testimonios los tres imputados solo son juzgados por el portonazo a Rafael Araneda y no por los asaltos donde robaron los autos. En todo caso solo por este delito la fiscalía pide 15 años de cárcel para cada uno. A ellos se les imputa en la acusación fiscal una participación en calidad de autores en el hecho que afectó a don Rafael Araneda y estamos iniciando la etapa de prueba para acreditar ante el Tribunal de Juicio Análogo Penal la participación culpable que estimamos les compete. Hay varios vicios en la investigación que estamos señalándole al tribunal básicamente la prueba es indiciaria no hay prueba directa de que mi representado estuvo en el lugar del hecho a la hora que ocurrió. Y por eso los testimonios de Rafael Araneda y su esposa son fundamentales en este juicio. El animador ya reconoció una prenda de vestir que tenía uno de los imputados al momento de cometer el portonazo. ¿Por qué digo que ese hombre que tenía la bandana yo no logro identificar porque solamente le veía los ojos al igual que el hombre que me estaba apuntando permanentemente que a él le veían las orejas la nariz los ojos y yo no podría ser capaz de identificar a esos dos individuos. Si de los otros tres individuos tengo información relevante dado la cercanía con quien me tocó lamentablemente interactuar en un episodio que evidentemente no le hace bien a nadie. No es agradable esto no es bueno para nadie ni para los acusados ni para las víctimas esto no es bueno para nadie. Y evidentemente repetir la historia también cuesta después de tanto tiempo cuesta mucho. Pero este jueves el animador deberá concurrir nuevamente al tribunal y seguir con su testimonio para ser interrogado por la defensa de los tres imputados. Su esposa Marcela Bacareza también debería asistir a recordar seguramente los minutos más duros que le ha tocado vivir junto a su familia. Y que ganaderos en el camino. Gracias.